Pero te voy a comprar yo, que eso se me desbarata. Yo voy a ver si otro nos lleva a los Samsung, a los Simpsons. A las Rolex, a Rolex, a Roble, a Roble. Me voy a buscar la del traje de baño y me voy a meter. Bueno, si nos lleva a otro, yo te lo llevo. Así es que solo me vas a ver comer nada más. Porque los míos están ahí, los míos todavía, los pastelitos están ahí. Y mis picos ni me los como porque me voy a ir a estar pico mejor allá. Así es que vamos a ver. Ok, pues, ¿querés hablar con tu marido? Espera, que te lo voy a poner. No me lo trate, ¿oíste? Dice que solo cuando necesita, como toda Nicaragua. ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está el pajarito? Mira, ahí viene, ahí viene. Toma agua, ahí. A ver si viene otra vez. El pajarito se baja a tomar agua. Yo no sé. Es que es muy rápido. No sé si lo agarré o no. Y se baja tan rápido. Qué bonito que vuela. Mira, ahí viene, ahí viene. Aquí tenemos el hotel de noche. Donde trabaja la novia de Álvaro. La Geman. Estamos esperando que otro se despierte, se dé una dormidita. En lo que yo fui a buscar algo al cuarto. Yo fui a buscar la cámara, se me durmió. Este es el cuadro que a Yolanda le gusta porque los palitos como que salen. Este es un palito que sale. Sobre sale del árbol. Se vuelve a pegar al cuadro. Allá está el casino. Allá. Y esta es la sala. O sea, la sala de la entrada. Aquí está Dollar Store. Ya están abiertos. Dicen que el negocio aquí de los carros rentados se ha bajado el 70%. Nunca en la historia se había visto menos de 30% de baja. Nos había bajado el 70%. Estamos en la salida. Todavía no está iluminada. O sea, la parte de fuera. Este es el Centroamérica donde a principio estudió. Así es que vamos a hacer todo lo posible por... Porque el guardia está llamando que nos pasamos. Porque el guardia está llamando, pero bueno. Vamos a pedirle ahí a los curas allá arriba que no den chance de andar en el colegio a pie. Ahí le ponen no pejar en la grama. Ahí le ponen. Así es que Frencito. Aquí estuvo Fren hasta que se tuvo que ir para Estados Unidos por la revolución. O por la revolución. Revolución. Gracias a Otto que nos trajo aquí para grabarte y que lo tengaste. Para firmar su colegio. Que aquí estuvo Benito también, ¿no? Aquí estuvo Benito. Y en el plio original de Granada estuvo ellos. Normalmente vamos a celebrar los 50 años de bachilleros en Centroamérica el 31 de enero, el día de mi cumpleaños. ¿Hacían reuniones entonces? Sí, nos sentamos nosotros para ver. Ya hay un poco de muertos. Esta es la escuela de Frencito. Estoy firmando lo que puedo. No sé qué es lo que hay ahí. No sé qué es lo que hay ahí. Una escorta o algo ahí. Y aquí el lugar de recreo, ¿no? Que a mano izquierda. Voy a ver si paso por donde está el lugar del recreo. No ha cambiado esta escuela en mucho tiempo. No le han cambiado la estructura. ¿Sí la ha cambiado? La construcción es la que tiene. La construcción es la construcción es la que tiene que estar en la creación. ¿Qué pasa? Ya está, ya está. La construcción es la construcción es la construcción. No hay una construcción, es la construcción es la construcción. ¿Y qué es lo que pasó? Primeras jaulas. Primeras jaulas. ¿Así le dicen? ¿Jaula o aula? ¿Jaula le dicen? Jaula. O aula, yo sabía, era aula la cosa. Pues jaulas son para los animales, ¿no? Aura sí. Espero que estés grabando las partes que se recuerde, Fren. ¿Aquí es primaria? Primaria. ¿Aquí es primaria, no? Sí, todo esto para allá es primaria. ¿Usted es maestra? No, no, trabajo en los cafetines. Ok. ¿Y allá qué es? Allá está en cuarto, quinto año. Ok. Ahí es el salón de actos, ¿no? Sí. Ahí es el salón de actos. Aquí es el salón de actos. ¿En qué curso estaba Fren? Llegó hasta segundo año, creo. Segundo año. ¿Y dónde están esas? Más abajo. Más abajo, ok. De... Pampleto de... Programa. De información del colegio. De programa. Ya le dije yo, una de las... Pero no tienen ustedes... No hay discúlpura ahorita por aquí abajo. Aquí abajo. No es que quería firmar esto de aquí, ven. Tal vez un lugar que se va a acordar, Efraín. Este es el estatus del Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. Que lleva el nombre. Colegio Centroamérica del Sagrado Corazón de Jesús. Ok. Ahí están los baños. Ahí. Sí, estos son los baños. Tal vez se acuerda... Efraín. Ahí está el sexto grado. Segundo grado. Mira, aquí está el segundo grado. Ah, segundo grado. Este es de los... De los caballeros. El baño de los caballeros. Pero lo que pasa es que como que está empañado. No se ve. Estoy moviéndolo mucho. Antes ya son los para varones. Ahora es mixto. Segundo grado. Y este es... Sexto grado. Primer grado. Este es de las damas. El cuarto de baño de las damas. O sea, el primer grado. ¿Ya ves primer grado? Sí, hay primer grado por donde quiera. Hay varios de primer grado. Tiene secciones. Ocho secciones de primer grado. Él... Él... Es el que recibe mano. O el primer grado. Y con un lado y inclinado para la sección de la... Eso también estaba en el colegio original de Renata. También tenía ese sistema de... Un lado de los pechos. O sea, llega el baño. Gracias. Gracias. Sanate. Sanate. Ahí ves. Toma la foto al... Esto al... Al escudo del colegio. Ajá. Aquí estamos en la parte de atrás. El tratón de Acre. Ajá. Y ese es el escudo. Ajá. Y seguramente que ese... Originalmente era el granada del colegio. Figurado que sostiene el escudo. El... Al un lado el corazón de... El corazón de Jesús. Al otro lado la... El... La insignia del escudo de San... San Ignacio de Loyola. Vamos a ver cómo se ve. Porque... Como que no se ve muy bien. Y abajo el escudo de Nicaragua. Ajá. A la izquierda el corazón de Jesús. A la derecha el escudo del... Del... San Ignacio de Loyola. Y abajo... Que es el fundador de los jesuitas y el fundador de... Ok. Y abajo el escudo de Nicaragua. Nosotros estudiantes del CCA... Honramos la memoria de alumnos... Vamos a ponerlo para que lo pueda leer. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Augusto Gutiérrez. Parece que quiere llover, eh. Porque no estamos mojando. Ay, que está echando agua esa cosa. Un legado de honor. Esto lo hicieron con el objeto de cepillar al gobierno. Ajá. Vamos a ver. Signio del sagrado del proceso. Este es el salón de acto que es una copia del certificador de acto de granada. También. Pero no se crea nada, lo que pasa es que se leen hecho de madera. De madera fina. Este es el salón donde hacen su show y su posta. Tenga de premios, shows, ordenadas, ordenadas, artículos, etcétera. Ajá. Es que esto tiene que ser con calma. Entonces no puedo mover la cámara muy rápido que se ve mal. Digo, que tengo que mover la cámara despacio. No puedo moverla muy rápido. El salón donde hacen teatro. Teatro de premios, de premios. Y es que, ¿sabes lo que pasa también? Que yo también me dejo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo le doy a todo el mundo todas las obras que quiere. Por eso es que yo tuve como 10 años sin hablar. ¿Podida? Yo le doy todas las obras que quiera hasta que se aborca. Cuando se aborca, ahí se aborca. Para, ¿cómo se llama? Consejos espirituales. Ajá. Consejos de comportamiento. Coordinación de cuartos. Ahí es donde se reúnen los profesores para hacer programas y variar programas. Ajá. ¿Y dónde se habrá metido Yolanda? ¿Habrán secuestrado? Sí, con él le roto, me dijeron 60, dice. Y tú, chavalo, ¿qué quieres ser? Quiero ser jesuita. ¿Qué es jesuita? Jesuita es la congregación que dirige este colegio, que es dueña de este colegio. Aquí para que busque en el internet www.quieroserjesuita.blogspot.com Voy a ponértelo para que lo puedas leer. Desde la compañía de Jesús, mejor dicho. Y a los miembros de la compañía de Jesús le dicen jesuita. Por derivado de la palabra de Jesús. ¿Cómo se llama? Los primarios con los secretarios. Ajá. ¿Y dónde se habrá metido eso? Ahora, ahora vení para acá. Tenía que andar con la arrepiatada. Como siempre. Como siempre. ¡Yolanda! Ahí, qué lágrima que no te voy a enseñar los capos. Te estás devolviendo. ¿Esto qué es? ¿Cuál? Estas aulas. ¿Estas aulas? ¿Estuvimos nosotros? La misma vaina. Pues voy a hacer una cosa. Voy a pasar del otro lado y voy a pasar por él. Y voy a salir aquí. Me voy para allá y voy a salir aquí ya para la última. Y entonces nos vamos para allá a buscar a él. Ahora vamos. Ahora vamos. Cuando regrese, ¿ok? Dale. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video